de diciembre, está nuestra compañera Daisy Portugués, pendiente del siguiente tema, los bañistas asisten a la playa Aguadulce. ¿Cómo está la playa? Además del número de bañistas, sobre todo en la limpieza. Daisy, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Buenas tardes, directo, en directo. Hemos llegado a la playa Aguadulce, en el distrito limeño de Chorrillo, porque hay una gran concurrencia de ciudadanos que están veraneando a estas horas de la tarde en la playa Aguadulce. Gran cantidad de personas, niños, adultos mayores, incluso hasta las mascotas han venido para poder pasar un agradable momento en familia, luego de recibir las fiestas del año nuevo, pues continúan teniendo estos momentos de playa. Aprovechando el sol, tenemos una temperatura ahorita de 24 grados aproximadamente, y hay que mencionar además, que según nos comentaban por acá, que han recogido más temprano, más de nueve toneladas de basura, pues como sabemos, ayer también la afluencia de personas en la playa Aguadulce fue bastante alta. Hoy también, porque recordemos, compañeros, que hoy es un día no laborable, así es que muchos han aprovechado seguramente para venir en familia también, incluso hasta bebés en este punto, y la verdad es que está todo muy copado. Si vemos una toma panorámica, y para nuestros amigos que nos escuchan desde radio, pues hay que detallarles que a lo lejos vemos gran cantidad de sombrillas que están colocadas para poder pasar un agradable momento durante la tarde. Vamos a tratar de conversar con algunas personas que han venido a disfrutar un día de playa a este punto. Caballero, ¿qué tal? Buenas tardes. Disfrutando de la playa Aguadulce. ¿Con quiénes ha venido? Coméntame. Con mi esposo. Con su esposo. ¿Ha venido con la familia también o han venido solos? Solos han venido. Sí. Perfecto, muchas gracias. A ver, por aquí estamos también con las personas que han venido, incluso con sus tuppers de comida para poder pasar. Caballero, ¿qué tal? ¿Con quiénes ha venido? Con todas las familias, con todas las familias. ¿De qué distritos han venido? Guachipa, Guachipa. ¿A qué hora han llegado? Recién, recién. Hay una iniciativa, caballero, y aprovecho en consultarle para poder controlar el aforo de la playa Aguadulce. ¿Usted estaría de acuerdo con eso, que se controle el aforo? Claro, no sé qué. A ver, no quieren opinar por acá porque la gente ha venido en realidad bastante vacío, pero a ver, vamos a consultarle nuevamente. ¿Estaría de acuerdo con que se controle el aforo en la playa Aguadulce para controlar la cantidad de gente que ingresa? No, si la playa Aguadulce es libre, vamos a poner aforo. Que sea libre. Claro, que sea libre. ¿Con quiénes has venido? Ahí con la familia, ahí con las amistades. ¿Han traído almuerzo, además? Vemos ahí una ollita. Han preparado, han preparado el almuerzo ahí para la gente. ¿Han preparado? ¿Qué han traído? A rojo, a todo. ¿A rojo con atún? Ha salido así, planeado, y así, de la nada salió. Y panetón también, mira, tiene su panetón también. Señora, ya pasó la vida, pero usted sigue con el panetón. ¿Qué más ha traído? ¿Refresco de qué? De suco, suco. Ahí está, desde Huachipa han venido. Desde Huachipa. Perfecto, muchas gracias. Toda la familia entera ha venido desde Huachipa, han traído su panetón, incluso su refresco, su arroz con atún, para no tener que gastar aquí en comida, pero también nos comenta que hay una zona de ventas de comida en la playa Aguadulce. Hay también, por ejemplo, lo que es el alquiler de las sombrillas, de las sillas, nos comentan, está a 30 soles por todo el día. Hay niños que están, bueno, jugando en la arena, acompañados siempre de sus padres, porque ayer se registró también varios niños perdidos por ciertos momentos, porque luego fueron encontrados, pero esa es la situación. Hay personas que han venido también, incluso con pelotas, con todo lo demás para poder jugar. Caballero, ¿qué tal? Bienvenido a RPP. ¿Desde dónde han venido? ¿Con quiénes han venido y desde dónde? Con todas las familias, con todas las filas. ¿De dónde? El rico callao. ¿Callao? El callao, güey. ¿Tú crees a la mascota, incluso? Claro, ahí está la mascota. ¿Han traído el perrito? El perrito, te refería. ¿Recién han llegado, se van a quedar todo el día? Todo el día, todo el día, nos vamos a quedar. ¿Han traído almuerzo? Claro, ¿Qué han traído? Tallarines. Tallarines rojo. Con ser rico ceviche. Ahí está, tallarines con ceviche. La señora ha preparado su ceviche para traer aquí a la playa. Seguido, ¿Usted ha preparado el ceviche? Claro, ha preparado rico ceviche, acá para la familia, somos la gente del callao. La chela, voy a sacar el agito, ahorita me llevan presa acá. Bien, las personas han traído todo lo necesario en realidad para poder pasar un buen momento y se están divirtiendo, eso es lo importante. Hay que mencionar que la sensación térmica en realidad no es tanta a comparación de días previos en que sí se sentía mucho más el sol, pero esta vez está un poco más templado el clima, igual la gente está pasando un buen momento. Compañeros, si tienen alguna pregunta en estudio. Sí, Daisy, nos gustaría saber a ver las personas que están acudiendo en esos momentos a la playa, si conversas con ellas y les preguntas, ¿qué les parece? Todavía es una opción, ¿no? Pero desde la Municipalidad de Chorrillos han dicho, estamos evaluando justamente imponer un aforo en la playa Aguadulce en Chorrillos. A ver, ¿cómo lo toman las personas que en estos momentos ya están disfrutando de la playa? De repente, si se aprueba en los próximos días, podrían simplemente llegar con su almuerzo, su panetón y no pueden ingresar. A ver, señora, le hago la consulta. Hay una iniciativa desde la Municipalidad de Chorrillos y están evaluando controlar el aforo en la playa. ¿Qué le parece a usted controlar la cantidad de gente que ingresa? Sí, en una parte que controle la gente porque hay demasiada gente, uno no se puede bañar como gustaría, pero ¿para qué? Está muy bonito. Me gusta muy bien la playa de Chorrillos. Yo soy del Callao, soy la gatita de Callao cercado, y me siento feliz. En caso de repente esta medida se apruebe y comiencen a controlar la cantidad de gente que ingresa, usted puede llegar con su almuerzo, su olla y quizás no le dejan entrar. No, sí, tiene que dejar entrar porque tiene que dejar entrar la comida. ¿Dónde vamos a comer? ¿De dónde vamos a comer? Tiene que llegar más temprano. Más temprano, eso sí, eso sí. Muchas gracias. A ella le parece bien por una parte, sí, Carlos, te escucho. Bueno, interesante la nota, ¿qué tal? ¿Has tenido oportunidad de probar la comida que preparó la señora? ¿El tallarín con su ceviche? ¿Es corriado? No, todavía la señora, mira, la tiene, creo que la ollita, no sé si ya está sirviendo, tú tienes que dar el ple de honor, como se dice, tienes que darle el visto bueno. ¿Qué ha traído? ¿Nos puede mostrar, por favor? ¡Ay, señorita, comida de la muestra! ¡Uy, la señora no quiere mostrarnos su comida, señora, pero para... ¿Hay un arroz blanco? Para que antoje, por favor. Y ahí también ven, arroz blanco, ahí está el pollo, la milanesa. Mira que te invite, pues. A ver, ahí están comiendo ya su platito, a ver, acá está, mira, acá está la milanesa, señora, qué rico se ve, qué rico. A ver, me invita, por favor, yo también quiero degustar la comida de la señora, la tazón de la señora que viene desde el callao. Y si los platos van contados. Está disfrutando con toda su familia, ha traído su almuerzo completo, a ver, yo le voy a, voy a picar un poquito, señora, y la señora es de callao, pero cocina en rico, Sí, debe tener una buena sazón la señora, porque toda la familia... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a probar la milanesa de la señora, eso, a ver, bien rico, bien rico, ahí está, faltó la papa, acá hay papa, acá hay papa, mayonesa, me voy a almorzar acá compañeros, ahora tengo de todo, porque acá tengo milanesa, tiene por ahí platanito, por allá en la otra carpa tienen ceviche, hay de todo, ya acá me quedo, la fruta incluso, la fruta, tengo plátano de seda, melocotón, manzanas, para toda la fin family. La señora ha traído todo su, toda su despensa ha traído. La graciosa grandaza. Y en la agüita también. Ay, el pan de mayor, a media, a media, no te vayas. Señora, pero se ha metido un chapuzón ya, mi mamá. Sí, sí, ya me bañé ya. ¿Qué tal el agua? Muy rica, muy rica, muy rica, no nos ahogaba ahí en la playa. Se ha revolcado. Sí, en la playa, el modo muy revolcado en la playa. Muchas gracias, la dejo entonces para que siga disfrutando, mientras yo sigo pues comiendo mi, mi milanesa que me han invitado, voy a ir picando en cada sombrilla a ver que me invitan. Bueno, muchas gracias Daisy por ese simpático informe, la verdad, desde Agua Dulce, qué rico. Yo escuché también este arroz con atún, ¿no? Hemos escuchado arroz con atún, tarijón con pollo, y la señora ha llevado milanesa, huevo zancochado, arroz blanco y fruta. Qué delicioso. Veo bolsas, así que a dejar las playas limpias también, si ustedes van, comporten este momento. Con familia, con amigos, con la pareja, en la bolsita no cuesta nada, juntan a la hora que se retira, están los tachos, y a permitir que todos disfruten de la playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!